Que bonita se ve y ya miró que la miré Y me sonrió, le gusté y me gustó Está como pa' mí, como pa' que viva aquí En mi corazón y hacerla feliz Es cuestión que quiera y le entrego todo No sabré cuidarle a mi amor, quererle a mi modo Pero a la antigüita bonita, a la antigüita Serenatas, besos, flores y cartitas Tengo mucho amor en mi vida, pa' tirar pa' arriba Pero a la antigüita bonita, a la antigüita Usted no es opción, es un privilegio Si me da el honor de tenerla, yo voy a quererla bonita Pero a la antigüita Y puro calibre 50, chiquitita Es cuestión que quiera y le entrego todo No sabré cuidarle a mi amor, quererle a mi modo Pero a la antigüita bonita, a la antigüita Serenatas, besos, flores y cartitas Tengo mucho amor en mi vida, pa' tirar pa' arriba Pero a la antigüita bonita, a la antigüita Usted no es opción, es un privilegio Si me da el honor de tenerla, yo voy a quererla bonita Pero a la antigüita Al final de la antigüita Gracias por ver el video.